Gracias. 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 Una más. En el informe de avance de las finanzas públicas del Distrito Federal correspondiente al cuarto trimestre del 2015, se hace saber que la delegación a su digno cargo tuvo un presupuesto total de mil 373 millones de pesos, sin embargo, sólo se ejercieron mil 213 millones de pesos, es decir, el 88.4 por ciento del presupuesto total que se asignó a la delegación Tláhuatl en el 2015. ¿Podría explicarnos a qué se debió este subejercicio presupuestal de casi 169 millones de pesos? Y por último, ¿qué acciones se están tomando para que no se repita el subejercicio? Por sus respuestas, gracias. El subejercicio en el 2016. Por su respuesta, gracias. Muchas gracias, diputada Beatriz Rojas. Le cedemos el uso de la palabra al jefe delegacional hasta por diez minutos para dar respuesta a la diputada. Gracias. Gracias. Gracias, diputada, por sus preguntas. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias. Gracias, diputada. Gracias. Gracias, diputada. 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 Agua Agua y se manda a la Ciudad de México para poder abastecer otras delegaciones y que estemos padeciendo de agua potable, se habla de una política que no es equitativa y entonces tenemos que trabajar para poderlo resolver y al mismo tiempo resolver las necesidades de agua potable que tienen nuestros habitantes. Muchas gracias, señor jefe delegacional. Le concedemos el uso de la palabra a la diputada Beatriz Rojas, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por tres minutos para hacer su respuesta. Gracias. Sin duda alguna me quedaron muy claras sus respuestas. Efectivamente, históricamente, es una delegación que no ha sido apoyada, así como muchas otras delegaciones que están en esa situación. No me queda más que decirle que aquí va a encontrar una mano con el Grupo Parlamentario de Morena, de la Asamblea Legislativa, para poder solucionar esta problemática y coadyuvar a estos problemas, en este caso de la delegación del agua. Muchas gracias.